Venga, venga, con todo. Ve aquí el porra. Llegó al suelo. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Y bueno, hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Paso Decisivo en Pericos. Y bueno, es una vía de escalada tradicional que armó este Mau García, que de hecho es el que me está dando bilay en este momento. Bueno, en el video. Y pues sí, tuvimos una sesión de puro tra del sábado pasado que estuvo bastante interesante. Y bueno, nada mejor que el armador de aquí de la vía para tener la beta, ¿no? Sobre todo la beta de qué equipo usar. Y pues sí me ayudó bastante el material que traía él combinado con el mío. Pues sí, se armaba un equipo muy chido. Acá, Emi me dijo que no usara los guantes porque él le había dado en yo-yo. Grave error, porque ya más arriba había unos como tipo handjams que claramente con los guantes hubieran quedado bien, pero pues el Emi no los ocupó porque se crimpeó todos esos pasos. En fin, bueno, aquí estoy ocupando unos camps de alien del Mau para esas grietas extra delgadas. Entonces es lo que les digo que me sirvió mucho ahí el material del Mau. Me prestó creo que como cuatro camps de esos alien. y pues sí están, pues, fabulosos, ¿no? Porque en vez de, si no hubiese llevado eso, pues hubiera tenido que poner ahí unos stoppers o algo no muy óptimo. Bueno, de por sí puse otro stopper. Pero bueno, este, hablando de material para esta vía, yo recomendaría llevar camps del .4 o incluso menos, .3 hasta el tamaño 1, dobles o incluso, sí, dobles está bien y pues un juego normal de stoppers. Creo que con eso da más que suficiente para la vía. Aquí yo cometí algunos errores como fue, pues, el coser de más la vía, ¿no? Bueno, supongo que es un error válido si tienes, pues, miedo como yo tenía y que ayuda a, pues, a que te dé más esa confianza, ¿no? De seguir adelante. Pero sí, definitivamente sentí que me quemé muy rápido sobre todo los camps de Fixe del Mau mucho antes del Crux. Entonces, pues, sí, eso me vino a costar más adelante en la ruta que entonces lo que andaba haciendo era que tenía el camp, uno de los Fixe, escalaba tantito y lo recorría para arriba y lo recorría para arriba. Creo que hice eso como dos, tres veces hasta que encontré un spot donde cabía un camp del número uno y fue el que me salvó. Aquí está este arbolito que ya creció bastante desde la última vez que le di, que fue en Yo-Yo hace como un año. Entonces, pues, me acordé de los videos de los ingleses que hacen eso de pasar una cinta cocida. Y dije, pues, ahí me ahorro un stopper y hago eso. No sé si aguantaría un vuelo, la verdad, pero estuvo divertido de poner. Con suerte, en un par de años sí aguantaría un vuelo el arbolito. Y bueno, aquí es un muy buen descanso en el que voy a poner, pues, un camp .75. Ahí me dio mal. Ahí creo que si lo volviese a hacer no pondría este camp del .75 o lo pondría más arriba. Perdón, es .5. Más arriba porque creo que no queda muy, muy óptimo. En fin, tengo una anécdota interesante del sábado que fue que le dimos a otra vía que se llama Brazos de Acero. De hecho, creo que ya la he subido en el canal dándole en Deportiva. Pero, pues, dándole en grieta baja un par de grados, ¿no? En Deportiva creo que es 11B porque se va por fuera de la grieta y son unos crimps ahí medio diabólicos. Pero por la grieta se baja a 10D, ¿no? Porque puedes ir ocupando ahí Hand Jam, Fist Jam. Y bueno, ahí el Mau me andaba asegurando, pero... No, yo lo andaba asegurando a él primero y en el Crux precisamente que se le zafan los pies y salió volando y, pues, ahí lo atrapó su equipo y por mala suerte estaba con un Fist Jam hasta adentro. Entonces, a la hora que vuela, pues, le hizo como palanca, como puerta el Fist Jam y se estrelló de cara contra la piedra. Por suerte tenía casco y creo que eso ayudó a que no se estrellara tan profundo con su cara porque yo creo que si se hubiera estrellado totalmente sí se fracturaba la nariz. Y bueno, finalmente, pues, no pasó a mayores, pero sí quedó medio noqueado y ya bajó. Y luego, pues, a mí me tocó subir igual terminar la vía, ¿no? Entonces, ya le di, digamos, en Pink Point que, hablando de eso, ¿qué es Pink Point? ¿qué es Red Point? Para los que no sepan, vamos a poner ese contexto. Este, Red Point se popularizó en Alemania por los escaladores, este, Wolfgang Gurich y amigos ahí en el Frankenjura y lo que hacían era darle a las vías de escalada artificial. Escalada artificial son los que se van jalan, o sea, ponen la cinta y gamberrean, ¿no? Como que de eso se trata gamberrear, de irse jalando, este, a como de lugar, ¿no? Jalándote de lo que sea, ¿no? Este, si hay, este, anillitas, te jalas de ahí, este, pisas con escalerita y pues así era la escalada antes. Pero, pues, en los ochentas Wolfgang Gurich y ellos lo que hicieron fue, este, pues empezar a sacar los ascensos en libre, ¿no? O sea, sin ocupar las, este, pues el equipo o jalarse ni nada, sino nada más con sus manos y pies y, pues, la cuerda en caso de caída, ¿no? Pero el chiste era que si lograban del suelo hasta las cadenas sin caerse le andaban poniendo un puntito rojo a la base de las vías. Entonces, por eso se conoce como punto rojo, red point, el, pues, el encadenar, ¿no? Digamos que es el llegar desde el suelo hasta arriba. En, no en tu primer intento, ¿no? En tu primer intento, pues, puede ser vista o puede ser flash. Y ya de ahí, pues, estás aspirando al red point. Y, bueno, ¿qué es el pink point? Que para eso veníamos, ¿no? Pues el pink point es, en escalada tradicional, lo equivalente a, a un red point. Pero, digamos que estás ocupando, pues, camps ya puestos, ¿no? Eso sería, eso sería el punto rosa a diferencia del rojo. O sea, en escalada tradicional, el red point es que tú vas poniendo el material como, como estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Y pink point es que alguien más lo pone por ti o tú mismo lo pones y en tu siguiente pegue le vas dando, pues, como si fuera escalada deportiva, ¿no? Entonces eso baja pues considerablemente la dificultad, yo creo, de las vías de tradicional porque no tienes que lidiar con andarle atinando ahí al, al tamaño y que se te anden quemando los, las pantorrillas que fue lo que me pasó bastante en esta vía. Sí, sí la sufrí. Particularmente de la pantorrilla izquierda ya me andaba ahí temblando pero gacho, es otro tipo de bombeo a diferencia de en la escalada deportiva es un poco más raro bombearte de las piernas. Sí pasa, ¿no? De hecho, si ven el video de Adam Ondra cuando hace silence justo antes de que acabe o sea, ya de para llegar a las cadenas se cuelga y está agitándose con todas sus fuerzas las piernas así que me imagino que igual a él le pasó pues eso, ¿no? algo en común con Adam Ondra experimentando esos dolores de pantorrilla. En fin, de vuelta ahora sí a la escalada. Aquí es el punto creo que fue donde me arrepentí horriblemente ya más arriba porque ni estaba tan duro este Crux pero sí este noté eso que aquí me gasté pues tres camps al hilo y pues no, ¿no? Ya después ahí andaba sin camps todo todo preocupado y pues no había necesidad y yo creo que con el de en medio que tengo ahí era suficiente ahora que ya lo sé pues sí lo haré, ¿no? Y bueno, dato interesante 2 dándole la vía otra a la de brazos de acero también volé yo se me zafó un fist jam y volé y me atrapó un camp rojo del número 1 y pues todo súper bien, ¿no? un cambio en puesto es como prácticamente como una placa, ¿no? Entonces eso estuvo estuvo bien saber que sí pude poner bien las cosas y bueno aquí ando pues tratando de quitar el bombeo de mis piernas lo más posible y bueno veo que hay muchas plantitas, ¿no? Entonces digo ¿habrá alguna cazuela oculta por ahí? Y andaba tratando de quitar ahí lo más posible plantitas y efectivamente ahí donde quité cabía otro camp ahí de los fixes del Mao un alien y bueno creo que ese fue el que ya después andaba arrastrando ahí conmigo que lo subía tantito y subía ese subía tantito y subía ese en fin los voy a dejar ahora sí con el resto del audio y pues gracias por por ver los videos y por comentar así que bueno nos vemos pronto chao que puso can sí venga 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 No mames Mis piedras Esto va muy cabrón Esto ¿Todo bien? ¿Todo bien nervioso? Sí No te canses, venga ¿Sabes si la vio en el centro? La iba a juntar, Vivi La vio ya la hizo Venga, la quédate No mames Venga mi Mikey Saliendo del desplome está muy bueno, luego, luego Sí Lanzá tu pierna izquierda, venga El textil Venga mamá Venga mamá Venga mamá O sea, te vas a agarrar con tierra, te pegas y con derecha, pero ya que estés a la altura del lado O puedes agarrar el textil de arriba Hasta arriba Y jalarte con dos manos para que te despede No mames No mames No mames Venga mamá Venga mi mamá Sí Venga mamá Ya no voy a ir hasta allá No mames A huevo Gracias mao No mames No mames Ningueno se salió, eh No No, es que aquí cuando vi dije, ya no tengo de los camps del MAU, güey, ya mame, pero por suerte si entro un rojo. No mames. Ay, güey. Nada más, un momentito y ya me anclo.